Exactamente, sí. La ley empieza a regir ahora el 26 de abril, ya en plenitud, pero con esta progresividad que usted bien dice, fuera de toda la discusión larga que está desde el año 2017 en el Parlamento, en virtud del impacto social en lo y las trabajadoras que va a generar. Que recordemos que el decreto de fuerza ley número 2 nos entrega a nosotros como institución no solamente facultades fiscalizadoras, sino que también facultades de interpretación de la normativa para que la normativa en el fondo se aplique correctamente y tenga, por cierto, un impacto en los y las trabajadoras en su descanso, en su conciliación de la vida laboral y familiar. Nosotros, en específico la región de Atama, recibimos justamente una denuncia por parte de organizaciones sindicales. Entonces nos encontramos con empleadores que están señalando, no, vamos a reducir 12 minutos diarios. Y obviamente eso atento contra cualquier lógica del espíritu de la norma. Y ayer ya quedó zanjado, finalmente esto no es un cambio de perspectiva, ni un cambio de mirada por parte de la dirección del trabajo, sino que vienen a aclarar cuál es el sentido. Y para ello indica que las personas que tengan distribuidas su jornada en menos de 5 días tienen que disminuir una hora al menos en uno de los días de la semana para que se cumpla efectivamente este descanso que busca la ley 21.256.